Bueno gente, nos vinimos a la Expo Así que vamos a estar recorriendo un poco Este año pienso hacer diferentes los videos Intentar hacer dos videos, uno más general de todo lo que sea la Expo Y el otro un poco más enfocado, más profundizando las marcas Así que bueno, ahora estamos acá ingresando a Jambir Vamos a ver este estanque, es una locura Creo que es el más grande de toda la Expo A ver qué es lo que trae este año Acá está la 550 Esto debe estar muy viola para hacer Vamos a ver si lo podemos hacer Acá hay algo que no es Jambir me parece Esta es híbrida, me parece que le llaman a las alas Así cuando es Jambir me parece que está la naranja Así que está la naranja Jambir también Acá estamos queriendo subirnos en una de esas y manejar pero está lejos de eso todavía, vamos lejos lejos esta es la novedad de la marca 7M la verdad es que es muy linda el Nacional, no lo pude grabar de adentro, pero la verdad que de afuera se la veía muy linda la cabina porque estaba lleno de gente, lógicamente, como siempre cae algo nuevo así que bueno, la verdad que está muy lindo, vamos a ver después cuando empiece a trabajar, pero es John Deere así muy linda la verdad, así que bueno, vamos a ver acá, tenemos varios ensayos para ver estamos entrando en todo lo que es la parte del ensayo qué lindo fuera tener uno de estos en casa no sé si llegaba la banderita, pero es de Don Mar acá vemos producción nacional el 8R 400 caballo sí, digo ahí locura de tractor también ya es bastante conocido esto yo te decía que esto y acá tenemos un apla con la misma a la que la caimán nuestra la marca y esta es full carbón todo carbón el R está acompañado con una John Deere también acá está Max MFG no sé si se pronuncia así, pero bueno 50 años de producción la Showa yo creo que es lo más novedoso que tiene el Raya La tecla ahora es aquella, la dominar, en la máscada que hay. Acá presentaron la Shower Roll, el cargado automático. Ahí se puede ver la camanita. La última en picador es el motor B12, tiene esta. Varios cositas hay acá. ¿Qué opinan de esto? La picadora está buena, pero hay que seguirla al rindo de las borugas. Miren la fertilizadora esta, para aplicar el suelo mediante líneas. Se está usando mucho cuando ya tenés mi cultivo un poco más grande se le aplica. Se está viendo mucho ahora. Está buena. Hace mediante unas turbinas neumáticas, como las sembradoras neumáticas. No sé si le veo mucho futuro hasta en Argentina, pero estuve viendo que se está empezando a usar los árboles. Acá estábamos viendo el dron de Vigi. La pregunta que yo siempre me hice es de cuánta extensión de hectárea podemos trabajar. Acá me estaban comentando de que podemos trabajar de hasta 100 hectáreas más o menos. O sea, producir 100 hectáreas podés aplicar tranquilamente con este dron. Y lo que me contaba es que trabaja de forma selectiva a través de ese dron que está ahí. Que lo que hace es un mapeo del lote para después ir con la bestia esta y poder aplicar. Puedes aplicar pulverizar con agroquímicos, fertilizantes o también lo que me llamó mucho la atención es que podés esparcir semillas también con el bichito de ti. Tenés una duración de 18 minutos de batería. La verdad que cuando lo decía así parece bastante poco, pero tenés que volar esto con una batería. Si quieren leer un poquito las mejores que tiene comparado a la nuestra. Esta sería más o menos de la misma amplitud, sería el modelo nuevo. Está linda la tapa esta que se abre grande. Ahí está cerrado. Ahí está cerrado. Quería mostrarles la cabina. Es exactamente el modelo nuevo de la que tenemos nosotros. Estamos derivados por tener detenido la Nintendo del Pueblo de la que tenemos aquí con la tira. Estoy parecido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!